Shalom, shalom, queridos amigos, estamos abajo del barco pirata al que se entra por ahí, unos ocho pisos debajo de mi cubierta, allá se ve el mar como se ve desde mi cubierta de prueba y acá tenemos entre nosotros un sendero, un sendero en la montaña, todo esto es ladera de montaña que sigue hacia abajo, tenemos un sendero de unos 637 metros si no me equivoco que nos separa de una ruta civilizada de verdad en la que no estamos interesados por lo pronto he salido con ustedes a conversar después que todo el mundo ya dijo tantas pero tantas cosas acerca de lo que fue el sábado de noche, el inicio del 6 de Nisan hace dos días aquí en la tierra de Israel y yo quiero comentarte no en la dimensión política ni militar ni siquiera desde el lado de las profecías aunque algo de todo eso vamos a tocar yo quiero hablarte de mi experiencia personal capaz que te sirve de algo sin necesidad de estar directamente involucrado en algo como eso y entre tanto te presento ahí una cigüeña que ya hace más un año que se le rompió el pico contrastes mirad que maravilla el lugar por donde los estoy trayendo conmigo por ahí hay unas mariposas no sé si las ves flores más mariposas flores de todos los colores y tamaños y tamaños y estando en un lugar así mar, cielo, naturaleza estando en un lugar así el Shabbat pasado sábado fue un Shabbat muy intenso siempre que nos toca para Shat Tazria creo, yo tengo un Shabbat muy intenso hay, hay tantas cosas tan importantes en Parashat Tazria y veníamos de una semana, de una semana tan especial en la que oficié una boda que fue maravillosa Shabbat salvo los ratos dedicados a comer que no fueron muchos porque no como mucho básicamente todo el día, desde las 6 de la mañana hasta que Shabbat terminó cerca de las 8 de la noche yo estuve en Tefilá y estudio cuando Shabbat terminó cerca de las 8 de la noche tenía disposición estaba muy cansado y satisfecho de de la luz del conocimiento adquirido revelado a lo largo de Shabbat estaba en Shalom entonces hablé con mis padres una llamada de teléfono corta miren esa pareja que viene ahí qué belleza bien hablé con mis padres y cuando corté el teléfono dije voy a mirar 15 minutos, media hora noticias lo que quieren que sepamos y después me alisto a terminar el día e irme a dormir pongamos que eran las 8 y media de la noche algo así me serví una copa de vino ya mucho después de las Abdalá y todo eso me serví una copa de vino y me senté puse el canal 11 de la televisión pública israelí en mi iPad y me senté a mirar y entonces al cabo de unos pocos minutos apareció en mi pantalla apareció en mi pantalla el portavoz de Tzahal de las fuerzas de defensa de Israel y caramba para actuar raro actuemos raro de veras sin explicar nada estábamos todos esperando por supuesto actualizaciones respecto de qué disparate iba a intentar hacer Irán hacia nosotros pero entonces apareció el portavoz de Tzahal Daniel Hagari y dijo mañana suspenden todo el sistema educativo no hay escuelas no hay jardines no hay nada se quedan todos los niños en sus casas y unas cuantas limitaciones más de movimiento suaves y no explicó más nada voy a hacer una interrupción Irán Irán es lo que conocemos como Persia de toda la vida en mi libro Esther un libro que da vuelta a mi mundo que está disponible para todos desde el pasado día de Purim ahí hablo de cosas que son fundamentales para entender la relación entre el pueblo persa y el pueblo judío el pueblo persa y el pueblo judío son pueblos amigos son pueblos hermanos son pueblos unidos por 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 deudas de gratitud fue el gran rey persa Koresh uno de los mayores responsables de que volviéramos a tener en su momento el que fue el segundo templo de Yerushalayim y así y no hay ningún problema real entre el pueblo persa y el pueblo de Israel es más hasta que la actual revolución islámica extremista llegó al poder en Irán estaba el ya de Irán antes y teníamos los judíos y Irán una relación maravillosa vaya mosquerío que apareció en mi bosque miren acá que hay un punto en que la ladera de la montaña es más empinada y cuando llueve fuerte en invierno acá se hace una cascada impresionante que pasarla con con el auto a veces es un poco complicado entonces el pueblo de Israel no quiere hacer ningún daño al pueblo de Irán el problema es el problema es los tiranos que gobiernan Irán en este momento que ellos están decididos a hacerme desaparecer a mí del mapa no es lo mismo lo que nos pasa del otro lado con Jamás en la Franja de Gaza ahí es diferente la mayor parte de la Franja de Gaza son partidarios de Jamás la mayor parte de la población civil de la Franja de Gaza celebró la masacre del 7 de octubre muchísimos de ellos cientos, miles participaron de las masacres del 7 de octubre siendo civiles que no tienen nada que ver muchos de ellos tienen hasta este momento israelíes secuestrados y sometidos Dios sabe a que vejámenes en sus casas en la Franja de Gaza entonces son dos relaciones completamente distintas Daniel Agari nos dijo a las 8 o 9 de la noche mañana no hay estudios los estudios de televisión llenos de comentaristas y gente tratando de profetizar a donde va todo esto y entonces un rato más tarde aparece de vuelta el portavoz de Zahal Daniel Agari y dice algo que él ya sabía hacía muchas horas dice a eso de las 6 de la tarde nuestras todavía en pleno Shabbat nuestro Irán lanzó un enjambre de drones de un modelo de drones que se llama yaid o sea suicidas drones explosivos suicidas nadie sabía cuántos pero un gran enjambre salió de Irán rumbo a Israel a esos drones llegar a Israel desde Irán son cerca de 1500 kilómetros les toma entre 8 y 9 horas en ese momento supimos vamos a tener encima nuestro un enjambre de drones suicidas 2-3 de la mañana quien se puede ir a dormir pero además Daniel Agari dijo también que de algún modo estábamos informados de que eso iba a ser solamente el principio y que es posible que Irán estuviera orquestando un ataque simultáneo con muchos tipos de armamento desde muchísimos lugares distintos que fue lo que a la postura ocurrió Irán lanzó misiles de crucero que no toman 9 horas sino un par en llegar a Israel o menos ya no me acuerdo del misil de crucero cuanto toma y lanzó misiles balísticos que suben hasta más allá de la atmósfera y bajan con una precisión insoportable y todo eso lo hacen en 10-11 minutos a partir de ahí empezó la guerra de las galaxias supongo que éramos muchos los que estábamos cansados después de Shabbat y queríamos irnos a dormir y da la impresión de que la mayor parte del país estuvimos entre la pantalla de televisión y la pantalla de Twitter tratando de seguir lo que ocurría y muchos de nosotros también orando así se fue la noche una o dos de la mañana esto empezó a ocurrir y entonces entonces vienen los milagros porque tú estás viendo en directo lo que está pasando vienen misiles misiles enormes con una capacidad de destrucción increíble vienen cientos de drones con tremenda capacidad de destrucción también apuntan a distintos lugares los milagros vimos en vivo no sé a las 3, 4 de la mañana acaso 5 vimos en vivo acá quedan rastros de las últimas lluvias nosotros vamos ahí hacia atrás vimos en vivo misiles que casi caen arriba de la mezquita de El Aqsa esa mezquita que arteramente hace unos 900 años el Islam puso en el lugar del Beit HaMikdash del Templo de Jerusalén en la ciudad vieja esa mezquita por la que tanto luchan hoy día como si fuera de verdad algo importante para ellos solo para que eso no sea de nosotros no importa Irán casi destruye esa mezquita y yo vi en vivo como Israel pum la salvó fueron horas horas de guerra de las galaxias en las que es muy difícil imaginar es muy difícil imaginar qué es lo que está sintiendo qué es lo que está viviendo el tipo que está manejando un avión de esos aviones que no son cualquier avión aviones que cuestan cientos de millones de dólares y que nos sirven de defensa e impiden que nadie pueda hacernos daño a ver viene un coche por acá lo vamos a dejar pasar entonces hay que ver bien zafamos del coche horas estamos así los la aviación israelí hace cosas que son completamente milagrosas los sistemas de defensa aérea en capas israelíes hacen cosas increíbles nos cuentan que no estamos solos que acá están los yanquis también disparando y bajando ataques que ahí están los ingleses también haciendo lo mismo que los jordanos nos están ayudando también caramba que de Arabia Saudita interceptaron cohetes iraníes todo se ve tan genial y estamos todos tan cansados y la suerte tú te das cuenta que la suerte es como purén en cualquier momento todo se da vuelta para acá y en cualquier momento todo se da vuelta para allá ahora yo estoy todo ese tiempo sentado en mi sofá rojo en la cubierta de proa con un oído atento a lo que me van actualizando en la tele y estoy haciendo tfilá y estoy elevando mi plegaria y y mi plegaria durante toda la noche es de afuera hacia adentro es desde el shalom del mundo hacia el mío porque cuando todo alrededor se pone rojo tú te das cuenta de que no hay ningún modo de salvarte tú si no se salva el mundo de salvarte tú si no se salva tu nación tu país tu gente veníamos a estar una semana el país al borde del pánico esperando a ver con qué y cuándo se descolgaban los iraníes cuando de verdad de verdad empezó todo yo creo que hubo una suerte de alivio en general ok ahora vamos a saber la verdad y salieron nuestros aviadores con todo a pelear y no es que mientras tanto nuestro ejército descuidó la franja de Gaza o Judea y Samaria todos los frentes que nos están preparando los que quieren aniquilarnos es una locura y sin embargo están ahí vaya fuerza, coraje, resiliencia que tienen y yo cuando los escucho hablar después los entrevistan algunos hablan llenos de fe pero otros los escucho y me despierto en ternura porque van ponen bajo los riesgos más increíbles sus propias vidas para salvar la mía y a veces ni siquiera saben que tienen fe ni siquiera son realmente conscientes de la fe que tienen era aterrador a cada rato a lo largo de la noche era aterrador a cada rato porque cada bomba podía cambiarlo todo y y venían escalonadas y dirigidas hacia lugares distintos y recibíamos informaciones contradictorias y nadie se creía que en realidad estábamos bajando todo la saga que empezó a eso de las nueve de la noche con Daniel Hagari y después de medianoche con los primeros proyectiles que llegaron se extendió hasta las siete, ocho, nueve de la mañana en todos lados ya hacía rato que había terminado el ataque todos queríamos entender qué había ocurrido y entonces en Twitter todavía quedábamos muchos despiertos en Twitter Israel y la mayor parte de Twitter Israel hacía chistes y este es uno de los dos puntos fundamentales que quiero compartir contigo Twitter Israel estaba eufórico en ese instante estábamos todos sobrepasados de cansancio y de atraso de sueño y nadie iba a tener un día de verdad el domingo y pocos el lunes pero estábamos eufóricos entre los que citaban versos de profecías y los que meramente celebraban y y recién empezaban a aparecer las teorías conspirativas también alrededor de esto porque cómo puede ser tan perfecto y la mayoría o muchos, muchos, muchos hacían chistes como habían hecho a lo largo de toda la noche chistes, chistes de humor negro en cualquier momento cae un proyectil arriba de mi cabeza aunque se había morir riendo parecen decir chistes impresionantes chistes chistes como sólo un judío que por tres mil años quisieron masacrarlo puede llegar a contar ojalá que se esté viendo para ti esta mariposa preciosa que vuela entre las flores mirá del contraste acá se sienten en este instante sólo trinos de pajaritos y de tanto en tanto los autos que pasan pero no pasan muchos por ahí abajo y alguna vez solitaria siendo de aquí a allá a lo largo de toda esa noche de horror en que mirá, si no hubieran sido bajados en vuelo casi todos los proyectiles que tiró Irán realmente con lo que tiró Irán hacia acá hubiéramos recibido una masacre colosal los misiles de ellos no son como los misiles caseros del jamás que hacen muchísimo daño no, los de ellos son profesionales son muchísimo más dañinos los misiles persas que los de jamás hasta hoy que es martes todavía creo que nadie respiró hondo y nadie está respirando hondo ahora pero sin embargo todos seguimos viviendo y en lo personal de algún modo me pasé toda la noche hablando con Allem hablándole a Allem de mí de vos de todos ustedes de estas flores que por qué habrían de perderse de todo esto tan hermoso que él puso en su creación y que nosotros amamos cuidar bueno, esto es más que lo que yo esperaba encontrarme por aquí a ver a ver a veces pasan estas cosas también yo quiero rescatar por un lado ese coraje y esa distancia tanto de quienes saben que tienen fe como de muchos que no saben que tienen fe y que entre la plegaria y el humor negro el humor cínico hallaron ahí en ese camino en ese péndulo hallaron y siguen hallando la interesa para enfrentar todo lo que adviene hay acompañando eso un yo de verdad no soy tan importante lo importante son los números grandes de la historia parecen decirme muchos de estos que o soportaron meramente con interesa o realmente vienen del frente vienen del frente vienen de bombardear objetivos con aviones con tecnologías increíbles que solo verlos desde acá abajo en el cielo eventualmente me da vértigo lo primero es esa interesa esa interesa que a mi me enseñó tanto a lo largo de la noche mientras yo elevaba mi plegaria a Shem por su creación toda hasta por mí esa interesa me acompañó y me cambió el tono de la plegaria me preparó así como la locura del corona nos empezó a preparar hace cuatro años para todo lo que estamos viviendo ahora pero me preparó para lo que sigue porque cada instante a ver en realidad siempre tenemos una incertidumbre total nadie sabe si caminando por las calles de su ciudad no está a punto de caerle una cornisa encima y lo mata o un piano o una vaca lo que sí sabemos es que ahora en este instante preciso estamos vivos incluso si en este instante preciso están cayendo bombas incluso si en este instante preciso están amenazando por todos lados por aniquilarnos en cada momento sea cual sea el horror que parezca que estás viviendo en cada momento hay hay contigo solo tienes que abrir los ojos para verlo hay contigo un elemento que es metáfora, signo, señal de divinidad presente en tu vida hay algo de belleza extrema por lo que agradecer inmensamente hay aquello de que si estás no recuerdo en este instante quien lo escribió fue un grande obviamente pero algo así como si estás parado al borde del abismo y adelante tuyo hay una flor hermosa y detrás tuyo un tigre un león que se apresta a saltar sobre ti para devorarte toma la flor huélela y disfruta su aroma hasta el fondo del alma y entonces esto agrego yo seguramente no va a ser lo último que hagas porque tenemos que expresar vida tenemos que dar manifestación a la vida por la que agradecemos y cuando hacemos así entonces todo se ve distinto hasta las guerras son metáforas de algo más hasta la crueldad infinita de los hombres es algo por donde podemos pasar es terrible es espantoso pero sabemos que la historia no se queda ahí sabemos que la verdad pasa a través de eso para ser capaz de algo más sabemos que sabemos que pasamos por estrechez y dolores en los que estalla la semilla de la magia que sigue como cuando la semilla que yo pongo en la tierra tiene que pudrirse y perderse por completo como el capullo del que sale la mariposa para que nazca algo nuevo una mariposa una tomatera o lo que sea amigos esta guerra sigue y y es una guerra muy emocionante porque estamos de verdad llenos de profecías para esta guerra caramba tantas veces hemos leído y estudiado y nos hemos preparado para la gran última guerra cuya cuya versión más plausible desde los tiempos de los profetas es que ocurra mayormente entre Persia que es Irán pero no el pueblo de Irán estos malditos tipos que gobiernan Irán con sus ejércitos entre Irán y Edom Edom representado mayormente por la cristiandad europea y norteamericana y de vuelta los malos no los pueblos enteros nunca hablamos de pueblos enteros ningún pueblo puede ser mi enemigo el que me quiere matar es mi enemigo la idea es mi enemigo sabemos hace tantos años que el modo más plausible en que va a ocurrir la última guerra es esto que estamos viendo entre nuestros meros ojos con todas las variantes que le dieron los seres humanos de ahora mismo con la ayuda de Hashem los entrenamientos que venimos viviendo y la certeza que estudiamos llevada al detalle el modo en que elaboramos lo que la Torá nos enseña todo eso nos prepara para buenas y mejores y en un nissán en este mes del que ha transcurrido la cuarta parte hasta ahora en un nissán es el momento más propicio para que inicie la geula y aquí estamos entonces como cada nissán dispuestos a que eso ocurra vengan vengan conmigo esto esto se hace juntos se hace incorporando conocimiento plegaria meditación y sobre todo rectificando conciencia para eso hacemos videos y sobre todo para eso hacemos libros te dejo los links a todo lo bueno que tengo para compartir contigo para que sigamos el camino juntos aquí debajo en la descripción y en el primer comentario y seguimos llevamos llevamos tanto tiempo preparándonos para esto tómate fuerte de mi mano y vamos juntos Shalom Shalom